Música Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog Hoy me voy a Barcelona porque voy a ver una feria de arte allí que se llama Swap Me ha invitado a una galería de Barcelona que se llama N2 Galería Y me voy con una amiga mía, Isa, que está allí esperándome Porque me han invitado y la invitación era para dos y todo era para dos Así que quería aprovechar y llevarme a alguien conmigo porque todavía no se puede venir No sé si lo estáis notando pero tengo un resfriado de caballo ahora mismo Tengo los ojos hiper mega congestionados Y Luis está aquí Hola Que me está llevando al aeropuerto porque vamos con el tiempo súper justo Pero de verdad, agobio Así que bueno, ahora con tal que espero llegar Música Hola chicos, acabo de llegar al hotel y a la habitación Por fin, menudo viaje de verdad Luego además no nos han dejado ir del avión horrible A las 4 de la tarde y no he comido Y yo como siempre tengo hambre He de decir que estamos en un hotel súper chulo Se llama Hotel Well and Come Well and Come Y mirad que chula la entrada Por favor, todo así muy minimal, muy moderno Tenemos todo el minibar gratis los 3 días Desayuno incluido y 2 copas Así que estoy muy contenta por todo Y gracias a la galería N2 de Barcelona Si me estáis viendo por haberme invitado Porque mola mucho Aquí está el aseo Con la ducha así de cristalico Que tengo una cara de ducharme ¡Oh! Un secador bueno Increíble Un secador suizo Aquí tenemos a Isa que no quiere aparecer Pero mirad que pepinazo de habitación Pepinazo, eh, ojo al dato Y vamos a comer Y ahora os enseñaré Porque claro, ya sé que os encanta ver la comida Atención a la chulería que encontrados por favor Me muero de hambre Y me quiero comer un churro de estos rellones de chocolate Que tiene una pinza buenísima Bueno pues Íbamos a ir a un sitio a comer Pero estaba cerrado Nos hemos quedado con las ganas Y hemos venido al rodilla Porque ya es que son las 5 de la tarde Y vamos a reponer fuerzas Que dentro de una hora Tenemos que estar en la feria Habiendo mucho arte y muchas cosas Bueno chicos Nos vamos para la feria Mirad que guay Bueno, no se ve muy bien el look Mirad que petante este collar por favor Que estoy flipando Mira que guapa Isa Vamos a ello Hola chicos Ya estamos en la feria Hemos llegado tardísimo para variar Pero bueno Vamos a hacernos una idea un poco de cómo va todo Y a mañana la veremos con más calma Y tiene buena fiesta la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola chicos ¿Vamos a cenar? Bueno, a cenar En estas piezas de arte Que hacen siempre en estos eventos Ponen siempre 4 cositas Unos canapés Y mucho alcohol Y eso no está bien Nos dirigimos al Museo de Arte Conmemorario de Barcelona Al MAC ¿Algo que decir? ¿Qué tal? Pues esas dos sensaciones En esta primera tarde en la feria Me ha encantado Y la fuente con las luces también Ya, eso ha sido muy bonito Justo hemos salido de la feria Y habido el espectáculo de luz Y sonido en la fuente esa de Montjuic ¡Hueco que! Hay una comidita Está viniendo por ahí Un básico Así con guacamole y un nacho reinventado Que ¡Oh my God! ¡Qué bueno! No hay vino blanco Un gran fallo Pero hay vino tinto ¿Verdad? ¿Viste? ¿Se inventó? Mi preferido Mi preferido Mi preferido Hola chicos Hola Esther Nos estamos pasando muy bien Nos ha encantado Hemos conocido gente de X Y hemos visto whisky picante Eso no lo has probado en la vida Yo nada Y nadie que vea el vídeo Mañana nos vemos en la feria Porque yo creo que esta noche ya no la va más Un guiño, un guiño Porque no va a salir No va a salir cosa bonita Y eso Así que buenas noches chicos ¡Buenos días! ¡Buenos días! Vamos a desayunar Y no tengo voz ¡Titiri! Y me lo da cara Y me dormí cuatro horas ¡Cuatro horas! Hola, hola Ya estamos arregladas Y nos vamos ahora A visitar una colección privada Estamos esperando que el autobús A recogernos Que se nos ha hecho tarde Y el autobús se ha ido Pero nos han llamado Y vuelven a recogernos Increíble Baby, I need you now I wanna be your guy I need you Dream ways on To keep my mouth shut Maybe I'll win Cause baby, I'm not your turn Maybe I'm not your turn Baby, I'm not your turn Lightly, I will come to be with you Acabamos de visitar una colección privada De un arquitecto de aquí de Barcelona Que se llama Juan Redón Y me he quedado maravillada Qué genialidad De persona Cómo ha sabido llevar Su personalidad Su gusto Su autenticidad Al espacio en el que vive A la colección que tiene De arte Y de muñecos Es que es una pasada De verdad Es auténtico Me encanta Me encanta Que la gente Por favor Todo el mundo Que sea auténtico Sacad lo que tenéis dentro Explotadlo Y creed en vosotros Y no sé qué Es directrices predeterminadas Porque no funciona No funciona De verdad Por favor Genial Genial No sabes que estoy muy emocionada Hola chicos Me he puesto yo en Google Dónde comer en el mundo Que estuviera bien No sé si este sitio Que se llama Barcelona Me parece Que tiene menú por 9 euros Y es fusión mediterránea japonés Muy fan Y mirad qué pinta tiene todo ¡Hambre! Hola chicos Bueno pues Lo he grabado desde ¿Cuándo? La hora de comer me parece Después de comer Volvimos al hotel Y estuvimos en la piscina Muy guay Luego hemos estado descansando Y nos hemos venido A la feria un rato Y de la feria A una fiesta ahora En una casa privada Que está genial O sea Un sitio precioso Con comida buenísima Aquí de todo Comiendo siempre Que no falte la comida ¡Hola! Mirad por favor El collar que llevo Que me parece Súper guay Es un diseñador japonés Y esto como si fuera Una especie de Anemona Coral O algo así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O hola 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 Estamos ya en el hotel Y vamos a dormir Ha estado super guay la fiesta Y nos merecemos descansar Algo que decir Isa Aparte de que estás muy guapa esta noche Uy, se nos ha apagado la luz del ascensor Esto es lo que pasa cuando te pones a vloggear en un ascensor parado Agua Son las dos y media No, son las cuatro menos cuarto, ya ves Las cuatro menos cuarto Os queremos que os mandamos un saludo gigante Y mañana os esperamos en el tercer día Tercer día, se vuelve a apagar la luz De Barcelona Buenas noches, amores guapos Bellos y bizarros Siempre Buenos días Buenos días Y bienvenidos hasta el tercer día en Barcelona Ya hemos desayunado, nos hemos arreglado Y nos dirigimos a visitar un centro de arte Donde hay talleres de artitas y cosas así Que se llama La Escocesa ¿Qué tal esta mañana? No hay tiempo que morirá, ¿eh? Que te dan la cuenta ¡Suscríbete al canal! 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 pero bueno, al final como hay gente que siempre falla, dicen, pues menos mal que ha fallado gente, y estaba en lista de espera y he podido pasar y he podido tener un asiento y ahora lo único que quiero es dormir por lo menos 8 horas si no 10, profundamente porque estoy que no muevo con mi alma y nada, que me ha encantado como siempre llevaros conmigo en este vlog, y en esta feria de arte que sabéis que me encanta llevaros en estos eventos así culturales, para enseñaros las cositas espero que os haya gustado mucho, darle like si gustan los vlogs para que lo sepa y siga haciendo vídeos de este tipo y con esta voz afónica, esta cara de muerto, viviente y de sueño eterno me despido, os mando un besazo enorme muchas gracias por verme y nos vemos la semana que viene en el siguiente vídeo, adiós